La campaña antiripal empezamos el miércoles pasado, antes de Semana Santa, llegó a la provincia la dosis para iniciar campaña. Inmediatamente, este lunes, ya inició la distribución en todos los vacunatorios de la provincia. O sea que ya todos tienen las vacunas. Iniciamos la campaña con equipo de salud, que es la primera etapa que realizamos en todo el país. Más fuerza de seguridad. Y también ya en paralelo, iniciando o empezando prácticamente ya con factores de riesgo, con población que están con los factores de riesgo. El lunes ya todos pueden acercarse al vacunatorio más cercano y vacunarse con esta vacuna. ¿Hay algún tipo de requisito para poder recibir la vacuna? Sí, seguimos con las mismas recomendaciones que venimos trabajando todos los años. Embarazadas sin ninguna orden médica, bebés de 6 a 24 meses sin ninguna orden médica, mayores de 65 sin orden médica. En el medio, entre 2 años y 64 años, si requiere una orden médica o el carnet anterior del año pasado que ya ha recibido la vacuna. Por alguna patología como diabetes, por ejemplo, alguna patología crónica, respiratoria, cardiaca, HIV, algún inmunocompromiso distinto al HIV, requiere orden médica. ¿La campaña en las instituciones escolares también va a iniciar? Sí, estaba prevista para este viernes el inicio, pero se reprogramó para la semana que viene, ya vamos a estar avisando, así que se inicia todo en simultáneo. Y si el clima nos deja el viernes, estaríamos arrancando con Plaza Cabral. ¿La carpa en Plaza Cabral, quién puede ir allí? Allí puede acercarse toda la comunidad que está en este grupo del que hablábamos, que puede vacunarse con la antigripal. Como siempre, vamos a hacer la vacunación combinada, esta estrategia de sumarle también neumonía, prevención de neumonía. Así que los abuelitos se pueden acercar, las embarazadas, los niños, no hay ningún problema. ¿Vacunas contra la meningitis también ya hay en stock? Sí, llegaron también. Estábamos esperando la partida para este periodo y llegaron también con antigripal, así que también están disponibles. Estamos hablando de qué tipo de vacuna contra la meningitis que está dentro del calendario. Claro, claro, sí. En realidad, vacunas para la meningitis tenemos muchas. Tenemos vacunas que previenen hemófilos e influenzas que nunca se han demorado, que está incluida dentro de la penta valente para los niñitos pequeños entre 2 y 6 meses. Esta en particular de la que hablamos es bacteriana por meningococo, meningitis producida por meningococo, esa es la que evitamos por esta vacuna. Y es la que llegó ahora, la partida que llegó con antigripal. Doctora, se ha registrado un caso, según algunos tutores, en un jardín de infantes de meningitis. ¿Qué tipo de meningitis es la que se registró y qué tipo de recaudos hay que tener en este sentido? Sí, sí, las meningitis. Está dentro de las más frecuentes, que son las meningitis virales, que tienen muy buena evolución. La recomendación para los papás es la consulta temprana. Yo le digo, todas las patologías se resuelven de la mejor manera siempre y cuando la consulta sea temprana. Entonces, en caso de dolor de cabeza, de mucha fiebre, entonces la recomendación es llevar al niño a la consulta médica. Y obviamente todo lo que tiene que ver con medidas generales. La vacunación completa, tener el lavado de manos, todo lo que tiene que ver con la ventilación de los ambientes, la limpieza y las medidas generales de prevención. En este caso, ¿cómo se limpia el lugar, por decirlo? Es ventilación y limpieza, nada más. Se limpia el ambiente como lo hacemos habitualmente en nuestras viviendas. No hay ninguna recomendación en particular.